La sangre de ese Iván, que se vuelve flor Yo no sé por qué hoy me hiere mal tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hiere mal tu señal de amor Tanto quiero ir al atardecer Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Ay, tristecita, tristecita igual Que yo vi las dos murmullos